Leon, por favor, quiero irme a casa. ¿Quién se va a atrever? ¿Quién se va a atrever? ¿Quién se atreve? Aguanteme, no haces el cofre a puro pedo, güey. ¡Ah, el huevo dorado! Encuentra el huevo dorado a huevos de un pez. Enseñale los huevos de oro. ¡No! Es decir, los modelos no se esperaron ni un día, güey. Y de volada sacaron el mod de la... La Ashley y el mod de Leon, todo encuadrado. Quiero el de Leon. ¿Y los mods de hadas? Ah, también para después, para después. Demasiada sabrosura en un video, güey. ¡Ay, cabrón! ¡El diablo, güey! ¡No! ¡Qué asco, güey! ¡Qué asco! ¿Podría alguien pijar ese pijantesco que vive en el... ¿Algo? ¿También es el Godward 2 en un mica? ¡Ay, cabrón! Perdón. ¡Ven, señor! ¿Así? ¡Qué perdo, güey! Por eso no te juntas con los góticos, güey. Lo te hacen esas madas, güey. Malo, güey. ¡Qué asco, qué asco, qué asco, mure! Es lo que le pasa a los perros ahí si les da chocolate, güey. Muy buenas. Soy Leon, pescador profesional. Acompáñenme ahora mismo para ver cómo pesco al pez gigante que llevo persiguiendo por casi media hora. ¡Vaya como para aquí, ¿verdad? ¡Oh! ¡Voy a entrar ya! ¡Uh! ¡Latinamos! Ya me pasé el 2 cuando Abby iba a coger estaba jugando. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ambra el pinche troll, güey! Estoy listo para puteármelo. ¡Fraig! ¡Jejeje! ¡Tío, lanzacohetes perros! ¡Acerquete! ¡Somebody wants Tobin! ¡Hala, virga! ¡Échate una torta, cabrón! ¡Tengo el poder de los Estados Unidos! ¡Vamos! ¡Siempre hacía un planeta! ¡Ok! ¡Vamos a esa iglesia! ¡A chingué, güey! ¡Ni le dio oportunidad el lobo de aparecer, güey! parece que no puede soportar el poder de los estados unidos de fondo dura nada pero me apongo y ah y funcionó así guapa así grammar you in here ¡Aguante, hija! ¿Has oído hablar de League of Legends? ¡Qué raro! Le pasa igual que yo, güey. Le hablo a una morrita y se va corriendo. ¡Toma mi mano si quieres vivir! A jugadores de los hombres. ¡Ah, ahí estás! ¡Eh, ay, ay! ¡Eh, ay, ay! ¿Qué hacemos? Eh, pero ahí no ha salido, ah! Le arrocho por la ventana, güey, no sale. Hey, me confía. me Leon si pudiera ser duero duero? no mames wey esa miradita wey que le dio como de ay mi héroe oh dios what is wrong with these people son religiosos que esperabas incapacita fuck madres uy cabron levantate uy cabron de mi cabron de ti idiota uy cabron mierda jajajajaj yexajajaja hueh culminate coi vince León, córrate, córrate, aunque se que muera. Au. Au. Oh, bueno, cabrón. Casi mato a la Asi como 15 veces. Soy un pésimo agente secreto, güey. Es que el Chileki no se arrojaría a los brazos del León, güey. O sea, mira lo tan re guapo, güey. Es que el León se hace dudar. No, la gente así. O sea, mira esas nalgas. ¿Qué onda, mercenario? Te presento a Ashley, ella es mi novia. Digo, mi amiga, sí. Entre tú y yo, es mi novia. Tú no digas nada, güey. Tú di que sí. Sí, ve a Ashley, que somos muy cercanos. No me importa, solamente compre algo, es el demonio. Gracias, señor. Ramable es el don, ¿no es la Ashley? Chinga de madre, pinche Ashley. Oye, cabrón. ¡Ashley, mira esta madre, güey! Chinga de madre, es la última vez que te saco de pasear, cabrón, eh. Ashley. 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 Ashley, ¿estás bien, güey? Vengo corriendo a desearte feliz jueves. Agármese. Agármese. Estoy listo, cabrón. ¿Y tú? Ahí está, ahí está tu pinche borrego. Me dio un putazo limpio. Uy, la vaquita está viva otra vez. Hola amiguita. ¿O acaso será que se comió a la que estaba ahí antes? Ayúdame, vaquita. ¿Qué? ¿Qué? Ashley. Esta ha sido una noche muy larga. Tenemos que descansar aquí. Solamente hay una cama, desafortunadamente. Ah, ok, ya, ok, ya. Me hago con mi pedo. ¡Uy, cabrón! ¡Cervo de mierda! ¡Ah, mierda! ¡Puta madre! ¿Qué está pasando? ¡Pinche vaca de mierda! ¡Es un furro! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¿Qué está pasando? ¡Puta madre! ¡Vaca de mierda! ¡Pinche vaca, güey! La vaca nos traicionó, gente. La vaca nunca fue buena, güey. Aquí estás, hermano. ¿Cómo andas? Deme la más virgen que tenga. ¿Qué vale, Luis? ¿Alguien quedó? ¡Leon, cálmate! ¡Gracias! 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 ¿Quién eres? ¿Estás en mi... ¡Es mía, güey! ¡Yo la vi primero! ¡Se cayó por las escaleras el abuelo! ¡Luis es traicionero! ¡Luis! ¿Cómo se te ocurre, cabrón? ¡Ay, hijo de puta, no! ¡Me intentas engañar, verdad! ¡Luis te puede matar aquí! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Ayúdame! ¡Au! ¡Mierda! ¡No, mierda! ¡Por! ¡No, mierda! ¡No me jodas! Hasta Luis dijo... ¡Ah, qué pendejo! ¡Simón! ¡Le damos de nuevo! ¡Le damos de nuevo! ¡No, hordas! ¡No hay pedo! ¡Me he enfrentado a hordas antes! ¡Todo por una pinche vaca! ¡No mamen! ¡No maté a la vaca a propósito! ¡Puta madre! ¡Pinche madre! ¡Los traen la escalera! ¡Los traen la escalera! ¡El planta para los zombies! ¡Cuérdan! ¡Pinche madre también chico en esta parte del juego! ¡Uno contra uno perro! ¡Pinche madre! ¡Llegó! ¡No, mierda! ¡Se ven chico! Acabas de ver tremendo desnude que se armó... Oh... Oh, Ashley... Cuando una mujer llega a cierta edad... ...suele sangrar por... ...causas naturales El periodo La plaga Sí Ay, Diosito, libérame de la tentación Ay, puta madre Me espantaste, pinche Ashley Uy, cabrón Muévete, pendejo ¿Qué haces ahí, güey? Muérete, muérete, cobrón Uy, cabrón Madre Ah, ya morí ¿Cómo bloqueo? ¿Cómo bloqueo? ¿Cómo bloqueo? ¿Cómo que estás, madre? Muérete, 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 muérete Pinche dueña, pinche dueñas locas Por el amor de Dios, muérete Lash no va a preguntar qué chingados acaba de pasar No, pues me chingas todo a medio mundo, mija Mira, agárrate una motosierra Tírame el paro, güey, aprende a usarla ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más o menos! Parece que no es tu primera vez que correga de creeps No puedo decir si eso se supone que sea un complemento Leon, bro, ¿no sabes ligar? Soy ese ¡Uy, cabrón! ¡El on the ticker! No le... Güey, no... No le hizo nada, güey ¡Corre, mija, corre! ¡Corre, perla! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Siempre tengo cuidado! ¡Siempre tengo cuidado! ¡Ay, cabrón! ¡Hue la verga! ¡Huey, me espantó! ¡Wey, me espantó! ¡Oh, almohadre! ¡Grantame la fuerza para destruir a tus enemigos! ¡Corre, tío! ¡Acertó a Cristo en su corazón! ¡Ok! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Madres, madres! ¡El chico del norteño es el güey! ¡Muere! ¡Entra, cuchillo! ¡Salen las tripas! ¡No! ¡Au! ¡La broma es para ti, pendejo! ¡Yo soy ateo! ¡Es el boss final de los testigos de Jehová! ¡Au! ¡Imbécil! ¡Te crees muy gracioso! ¡No! ¡No me quiero confesar! ¡Lordiosito! ¡Dame fuerza! ¡Pintan! ¡Estás bienvenido! Ashley, los testigos de Jehová sí son cosas serias! ¡Hola! ¡Luis aquí! ¿Estáis todavía alrededor? Bueno, yo quería ir a casa. Pero Ashley tenía que ver este castillo primero. ¡El cabello es la culpa de Ashley! por qué crees que tu espalda te está lastimando mira la chingaderota que traes y siempre estás en jorobado hasta apareces tortuga ninja wey no mames o el cabrón cuando yo tendré el mercader no sé dice que está medio viejo así que fíjate la mano se ve que está como vello añejo el wey seguramente tiene como 50 tal vez ya quisiera ya quisiera verme yo así a los 50 llegan a decir de que a no no puedes hacer cosplay cuando eres viejo no animales cuando soy viejo voy a hacer cosplay del mercader wey welcome to my castle such a pleasure to finally make your acquaintance mr kennedy qué clase qué clase de herpes tiene este wey es el pinche cortex wey es el pinche modo que cuantas referencias a enanos cabezones podemos hacer qué chinga tu madre megamente ah buena buena ya sé quién es wey es el rumpelstiltskin wey mi peluca de ira era la sonrisilla que le puso tranquilo nena iré a trabajar unas horas extra me colpa de la mazmorra la llave de la mazmorra ashley atrás de ti wey puta madre a la verga hay wey pinche sustote me pegó eso Todo para hacerme el pendejo No bebé, no bebé, no bebé No bebé, no bebé, no bebé Me peor, güey La suelda Ya vi, si lo vi, ya lo vi No bebé, no bebé, no bebé No bebé, no bebé, el pendejo Soy barbasiega el pirata No, 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 güey No, me la pelaba Mira Ashley, un vinito y unas uvas Mira Sabían que nos íbamos a quedar aquí un rato Ah, puta Tú no viste nada, güey O sea, la Ashley está bonita y todo, güey Pero el peor es que es la hija del presidente El güey te puede ¿Pasa algo con la Ashley, güey? El pinche presidente, güey? No vas, te manda a fusilar, güey, ya No saben, no saben dónde quedaste, güey No quiero ir a la iglesia No me podrán convertir Soy ateo Seré ateo hasta que me muera, entiendan No quiero, no quiero ser parte de su salvación No tocan la mirita Atrás Predicadores, atrás Sucios depravados Estos jugadores de LOL Parece que nunca han visto una mujer en su vida Ah, Ashley ¿Estás hablando como predicador? No, te convirtieron en testiga de Jehová No, aguanta, güey, regresa No, no, aguanta, güey, regresa No te vayas, güey ¿Dónde vas? No te escucho ni mal, güey ¿Para qué te caminas a AT&T? Ya sabes que bailan para pura madre Sí, güey, se me fue la minita, güey Se espantó, güey Es que mira Ella pertenece de la escuela católica Y pues yo soy ateo, ¿entienden? Y la neta, pues Ella y yo jamás podremos estar juntos Porque pues Su familia es muy religiosa Y aparte Es chica del presidente, güey Pinche mercader Nada más me vivió con cara de enfado Como de este, güey Como joder Yo intento sacarla de este pinche pueblo Porque es un retiro espiritual Que no le sirve para nada O sea, ¿me entienden? Gloria al Espíritu Santo Ah, mierda Ay, Diosito, liberame de la tentación Ya lo voy, experto para la karateka Ya dejé de ser simple, mija Ni modo Como son las mujeres, ¿no? De repente consigues una nueva novia Y la exnovia regresa Y te dice Eh, mejor deja que se muera Que chinga a tu madre Pero dices que no Se pelean Se ganan cuchillazos Será duelo a muerte con cuchillo Chinga a tu madre Muere chingadela, muere Chinga, madre Tiene que ver arañas Puta madre Tiene que ver arañas Hola, no mames Que asco Hazme el pinche ride, cabrón En corto Muy bien Hay que arruinarle su fiesta Oh Sí, claro ¿Dónde están las armas Antihigaitas y gigantes Cuando lo ocupas? Ah, la madre Si matino Lo siento, lo siento Tú ganas, tú ganas Más caliente y menos de fuma Como en el pinche muy, muy lejano Ya te cargó Ay, cabrón ¡Listo! ¡Esa perro! Ashley ¿Dónde estás? ¡Milhouse! ¿Dónde está Bart? Ashley, debe haber sido terrorífica Ahora, sé ¿Tú también? Así es, yo también tengo sida Ay, pero qué hombre El control se movió Cuando le puso La mano en el hombro ¿Qué pedo? Gracias Luis, ya voy por ti bro ¿Tú quieres un héroe? Tú quieres un héroe Esperame por un héroe Hasta el amanecer Antes de terminar el video Quería agradecer a un par de suscriptores Porque hacen los directos Comenzando por Elgran Fredbear Lucía Beatriz Miranda Alias Bruno A ver si me acuerdo de tu nombre A ver si me acuerdo de tu nombre bro Lian Silva Xiaoshi Alba Méndez Alias Alex Y Javier Gamer YD Muchas gracias gente Por quedarse en los directos Y espero que lleguen a ver esto Suscríbete Para enamorar a la hija del patrón ¡Suscríbete al canal!